Hola chicos y chicas, el día de hoy les traigo esta rica receta de bolis de plátano con leche y espero que la preparen, así que si quieren esta receta aquí la vamos a elaborar a base de leches una receta bastante deliciosa y diferente para saborear estos días de calor un tiempo muy caluroso, espero la preparen, si son para su familia para vender, son muy ricos muchas gracias y vamos a la elaboración en unos momentos Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal Laura recetas y más para mostrarles la receta que vamos a preparar hoy hoy vamos a preparar bolis de plátano, entonces les voy a mostrar los ingredientes y aquí les muestro los plátanos, de estos 8 plátanos vamos a ocupar 3 por vaso de licuadora aquí tenemos chocolate derretido para ponerle al fondo de la bolsita y se vean más ricos y sepan más deliciosos tenemos bolsita, pueden utilizarla que más les convenga, media taza de azúcar y tenemos leche, un litro de leche de esta voy a utilizar yo también tenemos este el chocolate que les mostré ahorita, esta es la presentación chocomex y pues crema para que salgan más cremositos y deliciosos entonces ya habiendo les mostrado los ingredientes que vamos a utilizar vamos a pasar al procedimiento, a la elaboración de estos ricos bolis que gustan mucho pues se venden mucho y son muy nutritivos entonces pasamos a poner los ingredientes en unos momentos más en el vaso de la licuadora espero los preparen pues son deliciosos y se venden mucho vamos a iniciar poniéndole chocolate a las bolsitas así como estas dos que ya les puse y para hacer más fácil la elaboración aquí tengo el chocolatito ya en este sarténcito a baño maría para ponerles a cada bolsita nos agarramos así con una cucharita y le introducimos aquí en la bolsita con cuidado para que no se manche así como a mí ya la siguiente vamos a tener más cuidado y le distribuimos así el chocolatito agarramos otra bolsita y le ponemos otro poquito así como ven aquí y vamos a seguir así con las demás bolsitas aquí ya tenemos esta dobladita para ponerle su porción de chocolate bien la distribuimos así y ya la vamos a tener listas para ponerles la base de leche vamos a ir agregándole a esta para tener las 6 bolsitas listas para que vean estos ricos heladitos o bolis y me pueden decir en comentarios como les dicen a los bolis en el lugar donde viven o heladitos en otras partes les llaman topollillos, duros, bollitos y así en fin comenzamos poniéndole los platanitos al vaso de la licuadora así como lo estoy haciendo este video es muy cortito para que lo vean entero y pues les encargo ver los anuncios para que youtube muestre más mis videos a las personas y llegue más lejos el video entonces ya vamos a terminar de poner los platanitos y le agregamos le agregamos le agregamos la leche le vamos a agregar toda todo el litro para que salgan bien ricos si les esta gustando este video dejen su me gusta y si aun no se han suscrito los invito a hacerlo para que no se pierdan ningún video de mi canal bueno seguimos poniéndole la leche y creo que hasta aquí para que no se vaya a tirar y ya le ponemos crema al gusto cremita al gusto para que para mayor cremosidad y pues faltaría azúcar aquí la tenemos y ya se la agregamos entonces vamos a poner ya el vaso en la licuadora aquí tenemos la licuadora y pues seguimos con el video vamos a licuar ya pusimos todo en la licuadora pues si chicos y chicas tenemos este botecito para agua y con esto vamos a llenar los las bolsitas a ver como nos quedan primera vez que la vamos a usar y pues vamos a llenarlo con lo licuado para rellenar las bolsitas ya hemos puesto lo licuado la leche para los bolis en este contenedor como ven ustedes esta muy bonito y es como un garrafoncito y ahi tienes tu su llavecita para llenarlo y pues vamos a llenarlo a ver como nos queda bueno comenzamos a llenarlo las bolsitas aquí ya llené dos para ir viendo la muestra miren que ricura y vamos a llenar esta aquí ya la tenemos y nomas es abrirle aquí a la llavecita vamos a ponerle la cantidad que creamos conveniente sería así porque son unas bolsitas un poquito anchas creo que son de 8 por 26 y pues le vamos a hacer su respectivo nudito aquí le hacemos un nudito si ya casi terminamos de llenar las bolsitas pero por el momento llevamos tres y aquí están estos ricos bolsitas y seguimos llenando para mostrarles como quedan y meterlos a la nevera este es el contenedor me gustó mucho chicos y chicas pues así quedaron los bolis bien ricos de plátano con chocolate y así lo pueden hacer ustedes lo pueden utilizar para negocio y pues lo pueden dar al precio que ustedes crean conveniente entonces muchas gracias por estar en mi video los espero en el siguiente Dios me los bendiga y bye bye